Hola amigos, para hoy vamos a preparar un ajiaco santafereño, un plato típico de Colombia. Si quieres aprender a hacerlo, quédate con nosotros. Los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son Huascas Ajo picado Pollo fresco Crema de leche Alcaparras Mazorcas Aguacate Cebolla larga Cebolla cabezona Arracacha rallada Papa criolla Papa sabanera Papa pastusa Aceite Ok, empezamos Primer paso En una olla colocar un chorrito de aceite y colocar nuestro pollo a dorar Cuando ya está nuestro pollo dorado por ambos lados, añadimos la cebolla cabezona y la cebolla larga Sofreímos junto con el ajo Sofreímos junto con el ajo En este punto, podemos añadir un litro de agua y las mazorcas. Ahora destapamos y añadimos sal, en este caso no son dos cucharadas, pero pues ustedes lo pueden hacer en sus casas de acuerdo al gusto de ustedes. Agregamos la racacha y la papa pastusa. Agregamos un litro de agua más y tapamos. Luego de estos 15 minutos, agregamos la papa criolla y las huascas. Después de 20 minutos, cuando nuestras papas ya se están desliendo, procedemos a añadir nuestra papa sabanera. Pasados 30 minutos, como podemos ver, nos queda un agiaco espesito. Con moneditas de papa, que es la idea. Y lo podemos hervir junto con crema de leche y alcaparras. Aparte, sacamos nuestro pollo, ya que es una pierna pernil. En este caso no lo incluimos dentro de la sopa. Y lo presentaremos con arroz, aguacate y ahogado encima de la pierna pernil. Espero que les haya gustado esta receta. Por favor, hagan sus comentarios, suscribanse y coméntenos que otras recetas quisieran ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!